La pandemia fue un duro golpe para todos nosotros. Nos hizo darnos cuenta de lo frágil que es la vida, de lo difícil que serán estos tiempos y de lo importante que es seguir investigando. Este 2022 queremos recordar y hacer un homenaje especial a todos los biólogos que lucharon contra esta pandemia. Y también queremos dar un saludo a todos los biólogos de diferentes especialidades, que con su arduo trabajo mejoran la calidad de vida de millones de personas. Anteriormente, como parte de nuestro concurso del Día del Biólogo Peruano, preguntamos a la comunidad ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar biología? Nosotros también nos lo preguntamos y nos dimos cuenta de esto. Contamos con un país con una diversidad casi infinita, con múltiples ecosistemas y biomas que nos invitan siempre a seguir investigando, porque en el Perú existe un gran potencial aún sin ser descubierto. Ser biólogo es tener un apetito insaciable por la investigación, porque ser un biólogo nos otorga las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos, porque ser un biólogo en el Perú es sinónimo de proteger y preservar todo lo que nos importa. ¡Feliz Día del Biólogo Peruano! 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 ¡Feliz Día del Biólogo Peruano!